¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? ¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Bueno, recuerden, este 26 de julio por ahí nos vemos en el Jaugal, municipio de Guadalcanza, Tazel Potosí, ahora sí que a los 15 años de Fernanda. Y bueno, ahora sí que ahí, por ahí a las 3 de la tarde, será la celebración de misa en la iglesia de San Francisco de Asís, por ahí mismo, en el Jaugal. Y posteriormente a las 4 o 30, la verá esa rica comida de rancho, después por ahí, y bueno, a las 8 de la noche por ahí en día de Bailongo, donde podría estar la gran diferencia de San Luis. Para que reproches, para que palabras, simplemente gracias y que seas feliz. De hoy en adelante, cada quien su vida, ni me conociste, ni te conocí. Y bueno, por eso que son realmente invitados, invita a la familia, los Zalo Narvaez. Ahí nos vemos, 15 años de Fernanda, 26 de julio de 2024, Jaugal. O a la de casa, porque si Dios me lo indica mucho, si a la de la época, ¡vámonos!